Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jack y bienvenidos a lo que posiblemente sea el video que por solo grabarlo ya me dejó calvo de la frustración. En este video me planteo la pregunta, ¿se puede pasar todo el Uncharted 4 solo a puño? Prepárense para leer la letra chica porque acá vienen las reglas. No puedo utilizar armas. Siempre que el juego me lo permita, tengo que eliminar a todos los enemigos a puño, cuerpo a cuerpo o similares. Tengo permitido usar el modo sigilo siempre que pueda. Y en el caso de los enemigos con armadura, los cuales no pueden ser derribados con puños, excepto que esté en sigilo, tengo permitido matarlos con armas. Y a todo esto el juego estará en la dificultad aplastante y ya con el nombre lo dice todo. Y sin más preámbulo, ¿podré lograrlo? Descúbranlo al final del video. Pero antes de comenzar me gustaría agradecerle a Opera GX por patrocinar este video. Opera GX es un navegador enfocado para el gaming, pero no solo eso, ya que trae un montón de funciones que están súper buenas y son súper útiles. Wallpapers animados. Entrando a las opciones, obtener más imágenes y en la opción animados vas a encontrar mil wallpapers animados que están excelentes. Yo por ejemplo me gusta este medio Vaporwave. Le doy click, agregar en Opera y listo. Así de fácil. Mira qué lindo. Algo que me encantó del navegador y nunca lo había visto antes es poder acceder a las redes sociales desde una barra lateral sin tener que abrir las pestañas. Cuenta con muchas. Se puede entrar a Twitter, Whatsapp, Twitch, Discord e incluso TikTok. Pero soy poco sociable, así que el resto no las tengo. También Opera GX se encuentra disponible en dispositivos móviles como iOS o Android. Y en serio, es súper cómodo y súper fácil de usar. Con el link que les voy a dejar en la descripción pueden descargarse Opera GX totalmente gratis, tanto en PC como en teléfonos. En serio, si pueden darle la chance y usarlo, créanme que les va a servir un montón. Y encima es gratis. ¡HOW YES! De nuevo, gracias Opera GX, te amamos y ahora sí, volvemos con el video. Mi nombre es Nathan Drake. Cuando tenía 8 años, vi la película de Indiana Jones y se convirtió en una obsesión. Desde ese momento, me embarco en aventuras súper peligrosas y para nada recomendables, donde siempre y solo porque rezo, salgo vivo. Aunque de vez en cuando, sobrevivir me cuesta un poco más. Esta es igual que la intro de Dinosaurios. ¡Corre Aladar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con piernas! Esperen, esperen, esperen. Todo esto no tiene ningún tipo de contexto. Así que, volvamos para atrás un poquito. Mi nombre es Nathan. Hace una semana que vi la película de Indiana Jones y se está volviendo una... obsesión. Lamentablemente, me crié en una iglesia y ver una película son como 3 o 4 pecados. No sé, no me acuerdo muy bien. No hice la tarea. Y luego de que me regañaran y me dijeran que me iría al infierno, me di cuenta de que mi hermano, el cual ya era adulto, rudo, varonil y motoquero, me estaba diciendo que me escapara. Pero si lo hacía, iba a estar castigado de por vida. ¡A la mierda, a la iglesia! Aprendí a hacer parkour. Escuché la charla entre la monja y el padre. Deja que te explique por qué me hice cura. La razón obvia es por los niños. Y me encontré con mi hermano Sam. Y como él sabía lo mucho que me gustaba Indiana Jones, me mostró su gancho. No el de carne, el otro. Realmente me sentí un aventurero. O Papá Noel. O un alquimista. O un ladrón. Pero Sam me reveló que al igual que mi figura paterna, él iba a abandonarme. Me dijo que vivir en la iglesia me iba a hacer bien, que algún día rezar me iba a salvar la vida. Y así fue. Bueno, más o menos. Unos años después, estuve en prisión. ¿Por qué? Eh, lo descubrieron en breve. Pero antes, tenía que patearle el culo a este mexicano. ¿Y qué mejor manera de arrancar este desafío solo a puño que con una pelea... ¿A puño? Ahora sí, gringo. Te juro por Dios que ya me hartaste. Sí, ya me hartaste. ¿Qué parte tienes tú en todo esto, carlos? Lamentablemente, antes de que pudiera mandarlo con Dios, me separaron y me llevaron al calabozo. ¿Pero por qué? ¿Por pegarle un pelado? Si nadie los quiere. Pero no importa. Porque al otro día el jefe Gorgori me sacó de mi celda y me llevó a un lugar oscurito. Pensé que iba a tocarme, pero ahí dejó de actuar y reveló que estaba compinchado conmigo para que pudiera encontrar un tesoro. ¡Qué locura! Me dijo que quería una parte, así que tuve que aceptar. Al fin y al cabo podría haberme violado, pero no lo hizo. Por ahora. Así que, a eso fui. Me columpié con el George de la selva. Trata de no morir. Y después de estar a 100 metros del suelo, llegué a mi destino. Había que resolver alguna especie de puzzle y yo era buenísimo para los puzzles. O, al menos eso pensaba. Al final, logré encontrar el tesoro. No valía nada, pero como diría Scooby Doo, las pistas primero, las drogas segundo. Volví con el jefe Gorgori, pero le mentí. Le dije que no había encontrado nada y que si quería plata, que invirtiera en Bitcoin. Me junté con Sam y con nuestro socio, Rafa. Era medio retrasado, pero lo queríamos. Fuimos a un lugar privado para analizar la pista que había encontrado y parecía que habíamos descubierto a dónde ir, pero de la nada, la banda de los mexicanos pelados apareció para cobrar venganza. Y así, arrancó una pelea épica solo a puño. Pero antes de que me sacara las tripas, nos salvó el jefe Gorgori. Y ahora que sabía de la cruz, amenazó con matarnos y quería todo el tesoro. Le dijimos, bueno, está bien, te lo vamos a dar. Rafa se volvió loco y mató al jefe Gorgori. Y ahora, sí, adivinaron. ¡A correr! Escapamos por los techos, pero cuando le tocó saltar a Sam, no lo logró. ¡Sam! ¡No! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Damos la mano! ¡No! ¡Sam! Tuve que huir sin él. ¡No! Y luego de un enorme salto temporal, en el presente, me volví un buzo. Como no hubo más películas de Indiana Jones, perdí la motivación. Pero bueno, la comida no se paga sola, así que... Encontré el container perdido con la dotación entera de juegos de E.T. para la Atari, y ahora lo podríamos vender. ¡Wow! Con que el video de Dross era en serio. Hablé con mi compañero de trabajo. ¿Qué van a hacer esta noche, pendejo? No hay nada. No, si no surge nada, podemos chupar otra vez, ¿sí? Mi jefe me dijo que tenía una idea para un guión de una secuela de Indiana Jones, pero le dije que mejor se dedicara a otra cosa, que con solo leerlo, casi me arranco los ojos. Me fui a mi casa, cené con mi esposa, jugué al Crash Bandicoot, y esa noche, mientras hacía mi trabajo, alguien tocó la puerta. ¡Era Sam! Seguía vivo. No lo podía creer. Así que en un intento desesperado por no avanzar en la historia principal del juego, le pedí que me explicara mediante flashbacks cómo era que había escapado de prisión. Cuando Sam estaba en prisión, el Chapo Guzmán estaba con él. Le dijo que esa noche se iban a escapar a la mierda, pero Sam no le creyó. Señor Alcázar. Ah, iba en serio. Y si bien esta parte podría haberme hecho perder el desafío instantáneamente, fue más fácil de lo que piensan. Si bien el Chapo nos da un arma... Ya, no te asustes. ¿Nunca habías visto un arma? Realmente no hace falta matar a nadie. Los NPC aliados se encargan de todo. Lo único que tenía que hacer era quedarme quieto y que los demás hagan el trabajo. Sí, me encanta. Incluso en la parte de la torreta, lo único que tuve que hacer es cubrirme y esperar la cinemática. Y así, Sam escapó. Lamentablemente para él, el Chapo Guzmán se volvió un poco paranoico y le dijo que quería un tesoro pirata valuado en 400 millones de dólares y que si no se lo conseguía, bueno, iba a matarlo. No hay mucho misterio en eso. Y así es como llegó conmigo. Ah, pero yo le dije que no, que ya no estaba motivado, que nada en la vida iba a hacerme cambiar de opinión. Al final terminó aceptando. Según Sam, otra cruz como la que había encontrado en la torre se estaría subastando en esta fiesta de la Deep Web. Así que, para ahí fuimos. Creo que no llego. Hicimos parkour, nos pusimos elegantes y nos encontramos con el mismísimo Sullivan. Nos infiltramos en la fiesta y teníamos que robar la Cruz de Oro. Nuestro plan era cortar la luz, tocarle el culo a un guardia y que arranquen los tiros. Sally se encontró con una vieja amiga que resultaba tener un ejército de mercenarios. Así que, había que tener cuidado. Mientras tanto, Sam y yo nos infiltramos en la bodega y de seguro eso que estás haciendo en la pared también lo aprendiste en un libro de esos que leíste en la cárcel, ¿verdad que sí? Ya, eres demasiado negativo. Hicimos la de duro de matar. Buenasera. ¿Qué estás haciendo? Hice más parkour. Parkour, parkour. ¡Te peligro! Parkour, parkour. Y lo que nos faltaba. En la fiesta, estaba Rafa, que al igual que nosotros, quería la Cruz. Pero, qué rompehuevos. Pero antes de que pudiera llevársela, se fue la luz. ¡Ey! ¡Alguien me tocó el culo! Digo, se llevaron la Cruz. Y ahora, venía la parte difícil. Traté de escapar, sin usar una bala. Al principio fue bastante fácil, ya que al estar en sigilo, podía encargarme de uno por uno. Pero eso duró nada más para... el primer enemigo. Corrí por mi vida, y con un poco de suerte, logré avanzar. Y cuando por fin pensé que estaba a salvo, me encontré con la amiga de Sally, y parecía bastante amable. Vamos, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un millón? ¿O golpearme? Quiero golpearte. ¿Qué? Por suerte pude escapar, pero los enemigos, no dejaban de venir. Y en esta parte, pensé que perdería el desafío, porque Sam, nos da un arma, y la única cosa que podemos hacer, es disparar. Pero descubrí, que si tenés la puntería de un ciego, y vacías todo el cargador, Sam, elimina a todos los enemigos. Me deslicé de manera épica. ¿Qué onda Sam? ¿Todo bien? Y aunque no parezca, esta parte fue bastante difícil. No voy a aburrirlos con tecnicismos, pero básicamente tuve que aprenderme, todas las posiciones de los enemigos, en qué dirección se movían, y para dónde. Para que al final corriera la salida, y alcanzara el punto de control. Así que todo lo anterior, fue necesario. Esta segunda parte, era mucho más difícil que la anterior. Aproximadamente, habían unos 12 enemigos, los cuales incluían, snipers, ametralladoras, y varios con granadas. Al alcanzar cierto punto en el mapa, Sally llega con su auto, aparecen 3 enemigos más, y todo se complica. Así que intento, tras intento, y muchos intentos, en serio, fueron muchos. De hecho, la grabación dura 40 minutos, de los cuales, 40 minutos, son de mí muriendo en la misma parte. Pero eventualmente, después de muchos intentos, logré hacerlo sin usar una bala. Les dejo la parte entera, sin cortes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Por fin, teníamos la cruz. La hicimos mierda, encontramos un mapa que decía que teníamos que ir a Escocia. Bueno, no lo decía, lo desciframos. Pero bueno, ustedes entienden. Sally nos dijo que en esta época, en Escocia era verano. Pero qué viejo hijo de put. Encontramos señales de mercenarios, y por señales me refiero a balazos. Tuvimos una pelea. Abrimos una puerta. Y sé que estaban esperando esto, así que ahí va, un poco de acción. ¡Ahora! VuelVE a grabar. specimens de mercenarios, y por si ideas. Decidíame que lo que más seях va enσα hoy, en esta época. Encontramos señales del medio de las himanas. T petroleumas todas las windingaciones. Son, son, son. Vuelve a la fraternidad. ¡Te caerás si no sujetas la mano! ¡No! ¡Dame la otra, la derecha! ¡No puedo dártela! ¡Acabo de ir al baño! Asesinamos a sangre fría a muchas personas y llegamos al cementerio. Pero como yo ya había jugado el juego, ya sabía exactamente cuál era la tumba que buscábamos. Algunos lo llamarán trampa, yo lo llamo ventaja. Cuando la encontramos, resolvimos un mecanismo y se abrió un pasadizo secreto. ¡Uuuuh! ¿Qué pasa Sam? ¿Te jode la luz? Al bajar, encontramos un puzzle cristiano. Mis favoritos. Lo resolví al toque roque y eso nos dio la ubicación de una cueva. Así que para ahí teníamos que ir. Pero lamentablemente al salir, nos estaban esperando. No les miento cuando digo que esta parte fue la más larga de toda la grabación. No solo por la cantidad de enemigos, sino porque algunos, con un solo tiro, podían matarme. Y luego de estudiar cada rincón del mapa, logré matar a todos los enemigos solo con mis puños y sin alertar a nadie. Realmente todo un logro para mí. Y así, continué. Me dijeron que no mirara para abajo y automáticamente miré para abajo. Y luego de más parkour... ¡Avanza, avanza! ¡Saldo de rana! Llegamos a la cueva. Encontramos más habitaciones secretas y ahí encontramos indicaciones de que el tesoro podría estar cerca. Resolvimos otro puzzle cristiano y cuando llegamos a una cámara secreta, podríamos haber robado la cruz de oro y venderla por Amazon. Pero algo no cuadraba. Era toda una prueba. Y al pasarla, se reveló la verdad. El tesoro presuntamente estaba en Madagascar, la tierra del rey Julian. Pero no tuvimos tiempo para pensar en un plan porque en eso, Naidin y sus hombres nos rodearon. Pero por suerte nosotros, estábamos tres pasos delante de ella. O capaz eran más, no sé, no los calculé. En esta parte, en vez de quedarme a pelear, corrí por mi vida. Nos enfrentamos a un par de enemigos y acá realmente se me complicó. No solo por la cantidad de enemigos, sino porque había uno con una torreta. Pero a mí no me llaman Jack Zero Muertes por nada. No solo por la cantidad de enemigos, sino porque había uno con una torreta. No solo por la cantidad de enemigos, sino porque había uno con una torreta. Y ahora lo único que quedaba hacer era viajar hacia Madagascar y encontrar el tesoro. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? Una vez ahí, exploramos la sabana y descubrimos que estaba lleno de enemigos. Intenté seguir de largo sin tener que matar a nadie, pero no funcionó. Pero luego de extrangular a 400 seres humanos y encontrar más pistas, continuamos. Ok, despacio, 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 ¡ayuda a Dios! Descubrimos más cosas religiosas, lo cual era un indicativo de que estábamos cerca. Y por las escrituras en la pared sabíamos exactamente a dónde ir, pero no sin antes pelear. Esta parte fue la primera en todo el juego en que sí o sí tuve que usar un arma, porque como mencioné al principio, los enemigos con armadura no pueden ser eliminados con cuerpo a cuerpo. Aunque solamente usé el arma para sacarles el casco y luego los abofetí. Sal y yo iríamos a una de las torres mientras que Sam investigaría otra. Me encantaría invadir un país vecino e imponer mi propia ideología. Trepamos y nos infiltramos en la catedral. Escalé la copia africana del Big Ben, soné una campana que me dejó sordo. Y cuidadosa y gentilmente, hice sonar la última campana. Bueno, pero al final abrí la puerta o no la abrí. Entramos a Harry Potter y la Cámara de los Secretos, resolvimos un puzzle pirata y así descubrimos dónde estaba el tesoro. Por décima quinta vez. Pero al llamar a Sam para contarle la noticia, no era él. Era Rafa. El bastardo nos había filtrado todos los teléfonos y los publicó en Facebook. Sam estaba en problemas, así que tuvimos que ir a buscarlo, pero obviamente no nos lo iban a hacer fácil. No, no se crean, no le tengo miedo al auto gigante blindado con torreta. Nada más estoy midiendo el terreno. Eventualmente me la jugué y salí corriendo. Y funcionó. Y ahora era tiempo de escapar. Voy a ver si encuentro dónde estacionarme. ¿No podríamos bajar un poquito la velocidad? ¡Nada de eso, mantecas! ¡Vamos muy rápido! ¡No lo digas! Sam estaba escapando y yo tenía que salvarlo. ¡Necesito potencia! Tiempo de activar el reactor nuclear de Kowalski. Y acá posiblemente arranque una de las misiones más difíciles de hacer solo a puño. Eh, pero ya saben cómo soy, tiendo a exagerar. ¿O no? ¡No! 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 ¡Gracias! Si bien llegué hasta él, debería haber estado más atento a la carretera Pero como si ya no tuviera suficiente, el auto blindado volvió a aparecer Apareció Sam y escapamos por nuestras putas vidas Y por fin el camión se juntó en el más allá con Optimus Prime Una vez en el hotel, teníamos la ubicación exacta de donde estaba el tesoro Y esta vez es en serio, lo juro Pero todo estaba a punto de complicarse Porque mi esposa me había descubierto Si, puede ser que yo le haya dicho que me fui a lo de un amigo a jugar a la Play Y eso fue hace como dos meses Pero tiene que entender que era algo importante ¿Acaso había arruinado mi matrimonio? Tal vez Pero el tesoro no podía esperar Y así Sam y yo nos embarcamos en búsqueda de la isla pirata secreta Navegamos por el triángulo de las Bermudas Escalamos una torre completamente insegura e inestable de 400 años Y todo indicaba que estábamos en el lugar correcto Llegamos a un templo antiguo Apreciamos el paisaje Y descubrimos que los piratas querían fundar su propia ciudad ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! Resolvimos más puzles Es un largo camino hacia abajo Y por fin descubrimos dónde estaba el tesoro Pero jamás Jamás iba a ser fácil Porque el enemigo tiene el superpoder de la teletransportación Y así volvemos al principio Buen resumen, ¿no? Bueno, sigamos Por alguna razón, sobreviví Aunque desearía estar muerto No había señales de Sam Así que me puse a buscarlo Tocó escalar en la lluvia Y todo indicaba que tenía que ir sí o sí a esa montaña En forma de tortuga caimán Luego de pasar 4 horas cantando adentro de una cueva Me di cuenta de que mi hermano estaba vivo Y me estaba buscando ¡Parkour! 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 Y después de meterme en lo más profundo de la jungla Me encontré con enemigos Y esta parte fue facilísima No es como que cada vez que me veía un enemigo y me mataba Arrancaba toda la sección de nuevo Porque este juego no entiende el concepto de checkpoints No, no, en unos 5 minutos la pasé Igual terminé pasándolo así que no pasa nada Y de la nada me volví a encontrar con Sam Pero por suerte estaba bien Y literalmente al lado nuestro Estaba la señal de que habíamos llegado Encontramos la ciudad pirata perdida Exploré cada maldito metro cuadrado Y tuvimos que enfrentar a más enemigos Por suerte me pude encargar de los blindados con sigilo Y continuamos Recorrimos mansiones piratas Y se ve que acá se libró la segunda guerra mundial O capaz no, no sé de historia Lamentablemente el tesoro no estaba acá Pero no nos íbamos a rendir El tesoro estaba cerca Podía olerlo El lado positivo es que al menos ahora estábamos tranquilos Literalmente fuimos las primeras personas en encontrar este lugar Bueno, listo Al menos salimos vivos de ahí Esto no puede empeorar Estoy comenzando a creer que Naidin tiene O poderes de teletransportación O activó el modo creativo Una de dos Pero antes de que pudiéramos hacer algo Los hombres de Rafa llegaron Y me enteré de la verdad El Chapo Guzmán no tuvo nada que ver con el escape de Sam Rafa había sido el que lo sacó de prisión Y mi hermano inventó todo Para motivarme a buscar el tesoro Me sentí súper traicionado Mi propio hermano Me troleó Rafa amenazó con matarme Pero Sam se puso en el medio Realmente no sé cómo sobreviví Pero fue tan duro el golpe Que me desmayé De hecho fue tan duro el golpe Que viajé en el tiempo A cuando era un niño Y le entramos a robar a la casa a una vieja Delincuentes juveniles Creen que lo saben todo Resulta que mi esposa Me había salvado la vida ¿Cómo llegó hasta acá Y sabía que yo estaría en ese río En ese momento? Nadie lo sabe Pero se lo agradezco Y ahora Había que rescatar a Sam Sí, nos mintió Y casi muero 20 veces Pero es mi hermano Usamos un ascensor De la época de Jack Sparrow Y en esta parte Casi me infarto Porque pensé que sí o sí Tendría que disparar Pero por suerte Estoy casado con la mejor mujer del mundo En serio Poco a poco se estaba volviendo Una máquina de matar Recorrimos un hermoso paisaje Y así Llegamos al barrio de los ricos Y aunque cada vez Estaban apareciendo más enemigos Yo Me estaba volviendo un maestro Del cuerpo a cuerpo Y en la mansión principal Encontramos todos los cadáveres De los piratas Ellos Se habían peleado por el tesoro Y no podía permitir Que Sam y yo Termináramos igual Pero lo que no sabíamos Es que los mercenarios Habían llegado antes Y nos tendieron una trampa En esta parte Todos los enemigos Pueden ser eliminados Cuerpo a cuerpo Excepto el Terminator S Así que le di de comer granadas Pero quiero que sepan Que no la pasé bien Encontramos un pasaje secreto Y por ahora no había oro Lo que sí había era olor a mierda Y ahora teníamos antorchas Esto al final sí era una secuela De Indiana Jones Y no sé por qué todos dicen Que este es el capítulo más difícil A mí me pareció bastante fácil Tuvimos un momento romántico Pero fue interrumpido Por el tiroteo final Prepárense Porque para este encuentro Me estudié No solo la cantidad de enemigos Sino cada spawn De cada NPC No solo la cantidad de enemigos No solo la cantidad de enemigos No solo la cantidad de enemigos y como si no tuviera suficiente aparecieron no solo uno sino dos terminators pero por suerte se pusieron en fila para recibir granadazos en este punto ya no veía personas solo veía bolsas de boxeo me reencontré con Sam pero siempre que digo que me pasa algo bueno de la nada me pasa algo mal esquivé roquetazos como el mejor huimos al más estilo de los Power Rangers y cuando pensé que por fin todo había acabado apareció de nuevo el auto blindado era como Freddy Krueger y para mi sorpresa Sally vino a mi rescate y ahora sí era hora de decirle chau al auto blindado nos reencontramos todos y decidimos que a la mierda el tesoro mejor nos íbamos a casa pero Sam no pensaba igual y se fue a buscar el tesoro solo y yo fui a buscar a Sam para que no lo maten y poder matarlo yo los mercenarios ya habían encontrado el oro pero para este punto no podría darme más igual y ahí estaba el barco pirata todo se estaba viniendo abajo debía ser rápido ahí estaban 400 millones de dólares en oro y joyas por fin me iba a alcanzar para la Play 5 me metí en la cámara principal y ahí estaba Rafa y Sam totalmente penetrado no quería pelear con Rafa así que le hice una propuesta que no podría rechazar opción A u opción B dime tu opción A la A es que salgamos de aquí tranquilamente no habrá sangre ni huesos rotos ¿y la opción B? no te la recomiendo quiero la opción C apareció Nadine y nos dijo ambos me tienen las bolas llenas con el tesoro y justo ahí estaban los últimos piratas los que se pelearon por el tesoro y murieron por la avaricia no quería terminar así mi familia era más importante obvio no valían 400 millones en oro y joyas pero era mi familia pero Rafa no pensaba igual y así arrancó la pelea final pero cuando pensé que se acabaría para mí al más estilo del coyote y del correcaminos acabé con Rafa liberé a Sam escapamos como pudimos y así terminó todo Sam estaba a salvo y mi familia sorpresivamente sin ninguna baja una vez en casa me despedí de Sally y de mi hermano Sam era hora de vivir una vida normal tal vez Indiana Jones estaba bueno pero para verlo en la tele entonces ¿se puede pasar todo el Uncharted 4 solo a puño? depende si preferís dormir y comer entonces no no se puede si este video les gustó les pido que me dejen un like que se suscriban y que activen la campanita para no perderse el siguiente video me pueden seguir en mis redes sociales y unirse a mi Discord para hablar conmigo y sin más que decir gracias por ver y nos vemos la próxima adiós gracias por ver ¡Suscríbete al canal!